No te vi, cuando el cielo se me caía No te vi, cuando tuve el fondo No hay que caer, como yo para ti Como yo para ti Una bulla y a la cumbre Te cuide, te cuide, te cuide No hay nada más Yo no de no abrazarte demasiado Decimo respondértelo, te amo Estaré listo cuando no te amo A decir que te extraña Que te duele Que se siente solo cada vez que bebe Pero tu no lo extrañas Ya no te dores Ya no te hagas un maquillaje Yo creo que te hizo Ya no lo quieres Ya no lo quieres No No lo quieres Mi lugar seguro Porque para mí eres todo Tú mi carretera Que parece el hogar Si conoces a alguien Que otro le esté mintiendo No esperes la verdad Que también te lo harán En algún momento Cuando hay santo nuevo No quiero ya No alcanzar Si te iguales Que yo te invierto Y hay muy cansadas No sé cómo hiciste Te perdí la pista Es el mismo chiste Pero ahora no me lo pides ¿Por qué más no te quieres? Pero acuérdate de mí ¿Tienes que no conmigo? No vale algo loco Y quizás para viajar O aprender a nadar Lo que sea para llegar ¿Dónde estás? Fuerte aplauso para él, espalda Yo que debo llorarte Y dejar que te vayas en paz Yo que debo aceptarte También sufro con todos los demás Sino sano y te extraño Demasiado tal vez te ve Cada cosa te hago En cada sitio al que fuimos juntos Un día que me voy Y eso es lo más Un día que me odié Un día que me odié Nuestro amor Muchísimas gracias Música Música Gracias por ver el video.